Regresamos, ya le platicaba sobre esto de los fideicomisos, ¿no? En el estado de Puebla, un fideicomiso ahí guardadito, nada más se gastaron veintidós mil millones de pesos y obviamente no lo reportan como deuda, ¿por qué? Porque está en un fideicomiso. Bueno, en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha decidido a poner el dedo en la llaga, ponerle lupa a los fideicomisos, tanto públicos como privados, en la Ciudad de México. Ya tenemos en la línea a la licenciada Lourdes Valdés Cuevas, ella es presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas Públicas y Programas Sociales. También es presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, ya le había dicho, de Políticas Públicas e integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Licenciada Lourdes Valdés Cuevas, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, si quieres tu auditorio. Preocupados los ciudadanos porque muchas veces se integran fideicomisos donde adquiere el gobierno, y de todo tipo lo hemos visto ya en diferentes estados de la República, adquieren deuda, y esta deuda obviamente no la reportan, ni a la Secretaría de Hacienda, ni a su Cámara de Diputados local. ¿Qué está sucediendo en esta materia en la Ciudad de México y cuál es el propósito de la Asamblea Legislativa para fiscalizar estos fideicomisos? Bueno, mira, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una iniciativa que tiene como propósito lograr la transparencia y la rendición de cuentas para los fideicomisos constituidos, en este caso por los organismos tanto descentralizados y de empresas que participan, sobre todo en la administración pública para estatal de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues, Acción Nacional y desde el PAN, en la Asamblea, pues, estamos en contra de la existencia de estos tipos de fideicomisos, porque están al margen de la regulación de fideicomisos públicos que establece, obviamente, la ley de presupuestos y gastos eficiente del Distrito Federal y también de la ley orgánica de administración pública del Distrito Federal, pero se desconoce cuántos existen, los fines para los que fueron constituidos y los montos, sobre todo, que administran. Aquí, actualmente, en la Ciudad de México, se tienen 16 fideicomisos públicos constituidos en términos del acuerdo y que se dan a conocer por parte de los fideicomisos públicos de la administración pública de acuerdo por la Gaceta Oficial del Distrito Federal desde el 27 de enero del 2016. Y te comento y te nombro algunos. Mira, viene siendo el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, el Fideicomiso del Museo, el Tanquillo, el Fideicomiso de Educación Garantizada. Estos fideicomisos, Eduardo, pues rinden cuentas e informan conforme a la ley. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, la iniciativa que nosotros presentamos el martes pasado, lo que quiere es tener alcances más amplios y regular aquellos fideicomisos de índole privada, pero que están constituidos por entes públicos. En el caso de los organismos descentralizados a las empresas que participan estatal, mayoritariamente en el Distrito Federal, que ahora en Ciudad de México. Teníamos informes de que más o menos existían 20 fideicomisos y de esos había muchos que eran fideicomisos privados, es decir, un ente público constituía un fideicomiso privado con la intención de no rendir cuentas. ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, insisto, lo que nosotros queremos es reformar la ley de presupuestos y gastos eficientes del Distrito Federal y la ley orgánica de la administración pública para establecer de manera clara, sin lugar, obviamente a dudas, que cualquier fideicomiso constituido por la autoridad, ya sea centralizada o para el federal, deberá ser público y sujeto a fiscalización y rendición de cuentas a través de estos mecanismos que la ley establece para esa figura jurídica. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, el problema que hemos estado buscando atacar, sobre todo en este fondo de los fideicomisos privados y sobre todo contratados por los organismos descentralizados, son las empresas que participan estatal mayoritariamente con facultades incluso para constituir fideicomisos privados, y eso es rendir cuentas realizando maniobras financieras que puedan resultar, obviamente, menos cuestionables, y que eso es lo que Acción Nacional está trabajando. Estamos platicando con la licenciada Lourdes Valdés Cuevas, ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Sito Federal por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas. Quiero comentarte algo, Lourdes Valdés Cuevas. Normalmente estos fideicomisos se han constituido en diferentes estados de la República, dígase Veracruz, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Durango, todos estos estados donde han salido a la luz fraudes y disposiciones multimillonarias de dineros públicos que se llevaron a la bolsa la mayoría de los funcionarios. Estos fideicomisos constituidos en la Ciudad de México, ¿qué cantidades de dinero están manejando? Yo te puedo comentar, en estos casos, por ejemplo, está un fideicomiso maestro, si le llaman maestro del metro y de servicios metropolitanos, que sea de TV, por ejemplo, este fideicomiso tiene carácter privado, pero su constitución fundamentó en las facultades que se otorgan a los directores generales de los judicializados de la Administración Pública. Como bien lo mencionaba, actualmente, bueno, hay funcionarios que tienen esta facultad para poder tener mano a estos. El punto de comentariano no es como tal. Aquí lo que a nosotros nos preocupa es que, en efecto, hay demasiados fideicomisos que están apareciendo que lo que nosotros pretendemos y queremos hacer, bueno, pues es transparentar incluso muchísimo más y pedir que la revisión de cuentas sea más eficiente y eficaz. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día esto pasaría a alguno que otro funcionario para que puedan hacer este tipo de maniobras y que se puedan tener de otra manera, Eduardo, creo que es una función que nos corresponde desde la jornada legislativa. En este caso le tocará también a los diputados federales empezar a ver y ponerle ojo a este tipo de fideicomisos para que desde la Cámara lo empiecen a trabajar y empiecen a meter presión a nivel nacional. Fíjate que llama mucho la atención que el ahora director general del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano o del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, quien fue diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y siempre pugnó porque hubiera transparencia y rendición de cuentas. Ahora, como director del Metro, pues no rinda las cuentas que se deben dar, ¿no? Que tengan estos fideicomisos omisos en la transparencia. ¿Qué acciones van a tomar ustedes desde la Asamblea Legislativa del Sito Federal para obligar al gobierno capitalino a que rinda cuentas realmente y que no nos sigan ocultando lo que se están gastando? Mira, al menos este fideicomiso de servicios metropolitanos que tiene su origen en los fideicomisos constituidos por dichas empresas públicas, sobre todo en la Colonia Juárez, que contemos, la Asamblea Legislativa de México, como resulta, es una instalación de parques mexicanos. Ahí te voy con esta parte. Lo que nos preocuparíamos, en este caso, pues, es obviamente no quitar el dedo del renglón y pedirle que esta iniciativa, bueno, dé una aprobación favorable a lo que nosotros estamos pidiendo y que pueda, obviamente, cambiar o modificar esta reforma. Y, bueno, pues, presionar desde nuestra trinchera a los dos, al secretario, pedirle que nos mande la información de estos fideicomisos que, insisto, el fideicomiso deja mucho que desear, lamentablemente, y nos sorprendería, porque, como bien lo mencionaba, es un exdiputado de la legislatura, es un diputado reciente, y, bueno, creo que él nos debería poner el ejemplo de cómo estar y transparentar estos fideicomisos. Fíjate que me llama mucho la atención el fideicomiso este de estabilizador de recursos presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal, donde se han erogado más de siete mil quinientos millones de pesos en números redondos, dicen algunos que siete mil doscientos millones de pesos. Es un mundo de dinero. Esta iniciativa que tú estás presentando lleva consenso de los demás partidos. ¿Qué te han dicho los coordinadores de las bancadas? ¿Van con ustedes? Bueno, en este caso, se turna a las condiciones pertinentes, que es la posición de Administración Pública. Yo pensaría, y quiero ser positiva, que los diputados integrantes de dicha comisión tendrán la voluntad política para poderla dar el fallo a favor y que se pueda presentar ante el pleno. Creo que es una iniciativa muy abierta, en donde ahorita estamos hablando de temas de transparencia, en donde incluso la disposición de cada uno de los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa habla mucho de transparencia y rendición de cuentas. Y esta sería una acción, una de las tantas acciones que tendríamos que estar votando a favor. Y como dicen por ahí, el que nada debe, pues nada teme. Entonces, quiero ver, y me gustaría muchísimo, estaré presente, por supuesto, en esta reunión de estas comisiones, y bueno, la disposición de cada uno de los grupos parlamentarios. Hay que darle seguimiento, es un tema fundamental. En la manera de que pongamos el grito en el cielo, de alguna forma hará que los legisladores y las autoridades correspondientes sepan que ya no se pueden conducir con la opacidad que venían haciéndolo. Hay fideicomisos como para el aeropuerto. Tú eres vicepresidenta de la Comisión Especial del Aeropuerto. Me gustaría tener la oportunidad la próxima semana de platicar contigo con respecto al tema del aeropuerto. ¿Qué es lo que se está haciendo? No sé si siempre se va a hacer para desarrollo inmobiliario cuando se desocupe este espacio, o se va a utilizar para una nueva universidad. ¿Qué es lo que han pensado? Si me lo permites, me gustaría invitarte para que platicáramos al respecto. Me va a dar mucho gusto poder platicar también de este tema. Muchísimas gracias. Los recursos que se manejan estos fideicomidos no son propiedad privada, son recursos públicos y como tal deben ser debidamente conocidos, socializados y sobre todo fiscalizados. Y por supuesto que nos rindan cuentas, ¿no? O sea, ya sabemos que le pegan su pellizcón a los dineros de todos los ciudadanos, pero por lo menos que nos digan cómo lo manejaron y lo utilizaron. Bueno, muchísimas gracias, diputada Lourdes Valdés Cuevas, por habernos tomado la llamada, por la información que nos has dado y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Lourdes Valdés Cuevas. Que tengan muy buena tarde. Es la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Y le voy a decir que esta iniciativa, por supuesto, que es de primerísima importancia. Hay que darle seguimiento como ciudadanos. Ya ve con esto de la plusvalía, donde pretendían desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México, pues dieron marcha atrás. ¿Todo a causa de qué? De que hemos hecho la denuncia, le hemos dado seguimiento y hemos marcado nuestra inconformidad como ciudadanos. Tenemos que tomar la voz. Los diputados por sí solos no pueden más cuando se enfrentan a un bloque que, como aplanadora, impone las leyes. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a Breves Delegacionales. Breves Delegacionales. La Delegación Cuauhtémica.